chavales esto es una locura del s 8.0 hola amigos bienvenidos al canal de pez forever de vuestra amigos de pez forever comentando chavales menos mal que estamos en cuarentena me acabo de levantar y lo primero manda un amigo mío por privado de instagram siempre decir el nombre que gracias a él me enterado me manda un privado y me dicen jose que va a salir de ese 8.0 de vio gracias a nuestro amigo toby y figueredo dice va a salir otro de lesa parte del 7.0 y con me ha metido en twitter y nuestro amigo de hiper lo ha visto en la base de datos chavales suscríbete al canal revienta el like comenzamos es además del dlc de la euro que será el de 17.0 conami acaba de agregar en la base de datos el dlc 8.0 una locura siendo así si esto es verdad que tiene otra pinta será el juego que tiene más paquetes de datos de la historia ahora nos metemos en la en el twitter de nuestro amigo de viper que dejaré en la descripción y ojo lo que ha colgado conami estos oficiales ojo lo que ha colgado conami en su base de datos parche 1.8 más dlc 8.0 no me lo creo pero es que abajo pone el dlc 7.0 o sea que va a haber dos chavales no será el dlc 8.0 como dice aquí nuestro amigo en twitter más caras para la euro y más cara ya aprovechando para el p21 o puede ser o puede ser también las cámaras mía o puede ser el dlc con el estadio del mallorca tanto por culo el que estamos dando con el estadio mayor a con razón puede ser el estadio del mallorca el dlc 8.0 porque si el dlc de 7.0 es el de la euro el 8 me imagino yo que será el estadio del mallorca las nuevas botas más kit más caras nuevas a los un paquete de caras paquete de datos de caras pero es que es un parche de jugabilidad lo pone lo estáis viendo un parche de jugabilidad 1.8 y el dato data pack 8 conami se está volviendo loco no vaya locura de empresas chavales vaya locura dice el último dlc es el de la euro lo vamos a sacar el 4 de junio y el dlc 8.0 cuando lo van a sacar 15 pues ya sabéis que lo merece no salen muy seguidos ni idea chavales ni idea que entra en ese 8.0 preguntaréis mucho pues el dlc 8.0 amigos del 8 del 8 del 8.0 debería traer estadio del del mallorca no sé no sé o un regalo compensatorio como están diciendo para que por twitter ni idea lo que se sabe amigos que esto es una pelocura no me lo creo dios dlc nuevo tío si el dlc 7 es el de la euro aquí dejarme los comentarios me río porque me hace gracia de dejarme los comentarios que opináis vosotros del hecho de su punto ser si el deseo de la euro trae el paquete de datos del estadio balones jugadores el dlc 8.0 que puede traer que puede traer como no traiga es que están diciendo también que lo visto que el contrato del mallorca acaban junio van a meter en el estadio del mallorca y el contrato del mayor que acaba en junio yo que sé chavales que locura que locura no creo que metan los kits de la nueva temporada porque de la de la temporada 2000 y 2021 yo creo que será lo mejor un dlc de caras ha añadido un dlc de caras añadido y algunos kits no sé porque no vamos a soñar con una licencia nueva pero que te van a meter una licencia cuando vayas a acabar el huevo y ya en el imán junio que en junio van a empezar a hablar de hablar de del p21 ni idea chavales ni idea estaremos atentos y a ver si conami dice algo al respecto lo que sí es verdad que cada dlc que ha salido en la información como habéis visto ahora en él en él en la base de datos que lo ve siempre nos traigo de viper siempre ha salido ese dlc siempre ha salido al 6 lo vimos por ahí el 5 lo vimos por ahí así que el 7 lo hemos visto por ahí que es el de la euro y el 8 está ahí es porque hay un dlc así que chavales que tendremos un nuevo dlc aparte del de la euro yo flipo como cobran mis chavales no sé si serán caras botas el estadio del mallorca que es lo que puede ser pero no sé no se han arrepentido y han metido más estadios de la euro bueno chavales aquí estamos siempre para informar las cosas que hace con el vídeo bueno chavales aparte del dlc 7.0 que sepáis que vamos a tener un dlc 8 a lo mejor dlc 8.0 es para entretenernos hasta que salga el p21 bueno chavales si estáis siempre informados que está informado suscríbete al canal activa la campanita muy importante si no vas a tener notificaciones así que amigos suscríbete al canal revinta el line nos vemos en el próximo vídeo va a ser un buen fin de semana chao no no Gracias. Gracias. Gracias.